En su recorrido por los diferentes sectores de la ciudad, el alcalde de San José de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, continúa inaugurando Calles Programa Comunidad-Gobierno. En esta oportunidad, la comunidad que se benefició con un buen número de calles pavimentadas fue el barrio Doña Nidia y Doña Nidia Parte Baja 10 con 10, donde sus habitantes recibieron con gran alegría al alcalde de los cucuteños y a su vez agradecieron la llegada de la pavimentación a su barrio después de esperar por muchos años. Reactivándonos de nuevo a estar con la comunidad, estar en contacto con ella, es así como estamos entregando nueve calles en el sector de Nidia, un parque biosaludable que se ha entregado en este sector, en compañía del Coroel Barrera, comandante de la Policía Metropolitana, del doctor Martín Herrera, presionero del municipio de San José de Cúcuta, presidente de Junta y Acción Comunal, con la comunidad, con los líderes, amigos y todos de verdad comprometidos en eso, en el desarrollo de Cúcuta. Y es así de la misma manera que la administración municipal se acerca a la comunidad, que el alcalde no se le puede olvidar que él en su campaña visitó todos los sitios, los sectores de la ciudad, y que de pronto creó una expectativa en la comunidad y esa expectativa pues hay que llenarla en condiciones de obras y de progreso para estos sectores. Aquí la misma comunidad comenta que hace 40 años esperando que se pavimenten esas calles, que ha llegado una administración que ha querido continuar con ese progreso de la ciudad, el desarrollo de estos sectores y es así como uno pues lo llena de alegría porque ese es mi compromiso como alcalde, responderle a las comunidades, hacer todas las actividades correspondientes, trabajar con la niñez, la seguridad de la ciudad es importante, vamos a trabajar gracias a Dios el año entrante con todas las luminarias de la ciudad de Cúcuta, luz blanca, que nos va a dar una ciudad más clara, una ciudad con mayor iluminación y también allí derrotamos al delincuente que a veces se esconde en las oscuridades y acecha a las personas, entonces vamos a trabajar ahí, la policía comprometida. Para mí es un placer como comandante de la policía acompañar al señor alcalde, la primera autoridad de nuestro municipio, acompañándolo en entregando obras, entregando las calles, los parques, que tanto beneficio le prestan a la comunidad, les decía en la inauguración del parque que toca cuidarlos, la misma comunidad, no permitir que los niños menores de edad sean coactados coactados ahí por parte de los jíbaros, los que venden la dosis de marihuana, el bazúco, todas estas sustancias psicoactivas que tanto daño le causan a nuestros jóvenes. Estamos en esa actividad de la policía de una manera preventiva, patrullajes, todo esto que pavimenten las calles facilita indudablemente el desarrollo de los barrios, va a haber más patrullajes de la policía, van a entrar los vehículos, a surtir las tiendas, van a llegar, no se van a inundar, no se van a mojar, todo esto es en beneficio de la comunidad, por eso estamos aquí. Señor alcalde, un agradecimiento muy especial porque realmente ha sido de mucha ayuda lo que ellos están haciendo por la comunidad. Acá fueron siete cuadras pegaditas que pudimos sacar, desde el principio nos habían dicho que era una solamente, pero luchamos y luchamos y él nos concedió todo el material y nosotros colocamos la mano de obra, muy bienvenido porque hace 40 años estábamos luchando este proyecto y se logró y todavía quedan proyectos hacia la comunidad como el mejoramiento de vivienda que lo acaba de anunciar, muy bueno, bienvenido sea, con nosotros que cuente para lo que sea porque realmente vemos que le gusta el desarrollo de la ciudad y a las comunidades más vulnerables, entonces eso es muy bueno, que tengamos a alguien que haga por la ciudad. Desde hace 19 años vivo por acá, cuando era un caminito, ahora me siento orgullosa de que hay calles y más orgullosa me siento de que el señor alcalde haya pavimentado este sector y siga con su proyecto adelante. Gracias señor alcalde, en nombre de toda la comunidad y en especial de las mujeres trabajadoras cabezas de hogar. Gracias.